No hay tiempo para juegos violentos, Timón. Tú deberías vigilar que no vengan... ¡La siena! ¡Órale, suricatas revueltas! Así las cocino yo. Revueltas. Y un poco batidas. ¡Entra aquí! ¿Qué tienes? ¿Pulgas en la azotea? ¿Nervios? ¿Brincos? ¿Rapiditos? ¡Ay, qué alivio! Todo el mundo... ¿Y el tío Max? ¡Corre por tu vida! ¡Esté muerto! Esto es lo que se usará este otoño. Pero claro, lo van a ver en todas las redes... ¡Bumba! ¿Te sentaste en el control remoto? Y lo que me gusta de este bolso es que... ¡Ay, perdón! Creí que era un brownie. ¡Que te permite... ¡Llegas, T-Max! ¡Llegas, T-Max! Olfateé en lugar de colarme. ¡Ay! ¿De veras que eso no pierde el chiste? ¡Ah, es como una obra maestra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia!